Emoción, fantasía, ilusión, melodía Amor, y solo eso, amor La mañana, cada día Más belleza, mediodía Amor, y solo eso, amor Todo se cubre de vida Todo se llena de dicha Dos amantes que se unen Porque el amor tiene brisa Dos palabras, te quiero Amor, las caricias, te anhelo Amor, y solo eso, amor Cuando beso tus labios Mi esperanza se anima Amor, y solo eso, amor Todo se cubre de vida Todo se llena de dicha Dos amantes que se unen Porque el amor tiene brisa Amor, y solo eso, amor Amor, y solo eso, amor Todo se cubre de vida Amor, y solo eso, amor Todo se llena de dicha Dos amantes que se unen Porque el amor tiene prisa Dos palabras te quiero Las caricias te anhelo Amor y su hueso Amor Cuando beso tus labios Mi esperanza se anima Amor Y solo eso Amor Todo se cubre de vida Todo se llena de dicha Dos amantes que se unen Porque el amor tiene prisa